En primer lugar, muy satisfecho de que hemos entablado un diálogo que va por buen camino. Vamos a lograr llevar un proyecto común sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estamos discutiendo también para esta oportunidad la simultaneidad de las elecciones, que sea en el mismo día para el ámbito nacional, provincial y municipal. Estamos discutiendo la parte del financiamiento de los partidos para hacer una propuesta común, un poco más amplia. Y la Unión Cívica Radical y la representación del Frente para la Victoria a través del Intendente Ponce, han planteado ambos la necesidad de que tratemos la participación del voto del joven de 16 a 18 años y que tratemos también de una modificación o un estudio, que haremos un estudio, han propuesto que creemos una comisión que podría ser bicameral para la reforma de la ley electoral provincial. Tal vez pensar en la designación de un juez electoral o un organismo autárquico electoral, y pensar en una autoridad electoral y pensar en el padrón provincial. Ante temores, digo, el padrón nacional pueda reflejar, o podemos tener inconvenientes con el padrón nacional. Tenemos que lograr que todos los partidos tengan la posibilidad de acceder a los medios de comunicación y de tener la posibilidad de presentar a sus candidatos ante la opinión pública. No, hayamos terminado el acuerdo, vamos a ver exactamente cuál va a ser la competencia de cada cosa en la que vamos a hacer. Pero lo vamos a conseguir fruto del diálogo. Esto es lo novedoso, esto es lo bueno, esto es lo positivo. ¿Alguna fecha tentativa? El primero de abril tenemos que tener la decisión tomada. La ley deberá sancionarse en el mes de abril. Y las fechas, si acordamos que sean simultáneas, son las que establece la ley nacional, que son de público conocimiento.